Hola, bienvenidos y bienvenidos a mi canal. Soy Mary Ginette, cuponeando con la friend. Y en esta ocasión desde El Paso, Texas, te traigo las ofertas nuevas de esta semana de la tienda de Walgreens, iniciando el 17 de abril y terminando este sábado 23 de abril. Recuerda que estoy de vacaciones, pero de cualquier manera estamos haciendo compras en la semana. Estas compras solamente son con cupones digitales, así que si quieres saber cómo van a quedar estas ofertas, quédate para que veas este video. Vamos a iniciar con la oferta que es la mejor de la semana, los productos DOP. Estos productos están a $7, califican los productos de barra y también califican los productos de body wash, por si te gustan más estos. La oferta dice compra dos y recibe $4 en Registry Reward, este se te va a imprimir, pero también los productos que califican son los productos de hombre, también están a $7 cada uno. Y recuerda, como te digo, mira también los productos de barra, participan los de hombre. Estos productos están a $7, tanto los de barra como los body wash, y también están dentro de la oferta de que si compras dos productos de DOP, te van a estar regresando $4 en Registry Reward. Adicional en esta compra, tenemos un excelente cupón digital. Ese cupón digital se te va a descontar sin ningún problema en tus productos de DOP. Así es que aquí te voy a estar dando a conocer cómo te va a quedar la compra para tus cuatro Registry Reward. En dos productos, ya sea que compres de barra, de body wash, se te va a hacer un total de $14, menos el cupón digital de $7 en dos productos. Tus productos te van a quedar únicamente por $7 después de aplicar el cupón. Puedes pagarlos con Walgreens Cash Reward, pero recuerda que te van a estar regresando $4 en Registry Reward. Así es que después de tu recompensa, tus dos productos de DOP te quedan por $3 o te van a costar $1.50 cada uno de ellos. Si no te imprime tu Registry Reward, coméntame aquí en comentarios. Te dejo el link para que pidas tu Registry Reward y te lo envíen impreso directamente a tu domicilio. Productos de Olay junto con los body wash de All Spice, están en la oferta de que si compras dos te van a costar $13, pero también hay una oferta de que si compras tres te van a estar imprimiendo $5 en Registry Reward. Aquí no está en la tienda, pero te voy a estar mostrando aquí en el circular esta oferta. Adicional a esta oferta, tenemos un excelente cupón de $5 de descuento en tres. Así es que en tres productos, ya sea dos Olay o dos All Spice y adicional el tercero, serían en total dos te quedarían por $13, uno te quedaría por $6.50. Así es que en total por tus tres productos serían $19.50. Pero tenemos cupón digital de $5 de descuento en tres que aplica para productos de Olay y también All Spice de Body Wash. Así es que se te van a estar descontando estos $5 en tus tres productos, quedando tu total por $14.50. Pero recuerda que te vas a estar imprimiendo $5 en Registry Reward, quedando tus tres productos por $9.50. Los productos de barra la verdad desconozco si también participen. Aquí te voy a estar dando así como que un previo como si yo los pidiera pick-up para ver si también entran en la misma promoción porque aquí en esta tienda no están marcados. Tenemos oferta en cuidado del cabello. Recuerda que es todo el mes. La oferta dice que si gastas $20 vas a estar recibiendo en Store Reward, $5 en Registry Reward. Este cupón se imprime como si fuera publicidad. Te aparecen muchos productos de cuidado del cabello, pero lo puedes utilizar en cualquier cosa ya que es cupón de la tienda. Gastando $20, esta oferta la puedes pagar con Walgreens Cash porque te está imprimiendo recompensa independientemente que te diga gasta. Entonces te voy a estar mostrando algunas de las ofertas que puedes hacer con estos productos porque tenemos muy buenos cupones digitales. Los productos que yo te podría recomendar son los productos de Tresemme. Esta semana están a $2 por $10. Está en esta oferta de gastas $20 recibe $5 en Registry Reward. Es un Store Cupón. Y adicional tenemos un cuponcito digital que es de $3 de descuento en dos productos. Pero también uno de los cupones que queda excelente para estos productos son los productos de Dove. Los productos de Dove están a compra uno el siguiente a mitad de precio y también participa en esta oferta adicional. Tenemos un excelente cupón de $5 de descuento en tres productos. Aquí te muestro cómo sería la compra. Serían dos productos de Tresemme, tres productos de Dove. Compra uno el siguiente a mitad de precio. Uno te costaría $2.99, el otro $4.99. Como te digo, compra uno el siguiente a mitad de precio. En los cinco productos se tendría un total de $22 con 47 centavos. Pero recuerda que tenemos cupón de $5 de descuento en tres productos para Dove, que es para shampoo, totalmente digital. También tenemos cupón de $3 de descuento en dos productos de Tresemme, que también es digital. Así es que tu total a pagar serían $14 con 47 centavos por tus cinco productos. Pero recuerda que te va a imprimir un Register Word de $5, que es cupón de la tienda. Recuerda que la imagen que te va a aparecer de este cupón es de muchos productos de belleza, pero lo puedes aplicar sin ningún problema en cualquier producto, ya que es un cupón de tienda. Entonces, menos este cupón de $5 que te van a dar como recompensa, tus cinco productos te van a quedar por $9 con 47 centavos, dividido entre cada uno de ellos. Cada producto te saldría por $1 con 89 centavos. Siguiente opción de compra en Cuidado del Cabello. Te voy a estar mostrando esta de productos de Herbal Essence, que también participan en Gasta 20 y recibe $5 en Register Reward. Recuerda que este se imprime y es un Store Coupon. Los productos de Herbal Essence están a $2 por $12. Y si los juntas con los productos de Tresemme, los productos de Tresemme recuerda que están en $10. Así es que en tus cuatro productos se tendría un total de $22. Tenemos cupón digital de $3 de descuento en dos productos de Tresemme. Y también tenemos un cupón digital de productos de Herbal Essence de $4 de descuento en dos. Así es que en tus cuatro productos, tu total serían $15 más impuesto. Esto los puedes pagar con Walgreens Cash Reward, ya que la oferta dice Gasta 20. Y te están imprimiendo una recompensa. Y recuerda que te van a estar regresando $5 en Register Reward, haciendo tus cuatro productos por $10 después de recompensa, o cada uno por $2.50. Estamos con productos gratis en los productos de Colgate. Estos productos te están regresando $4 en Walgreens Cash Reward cuando compras dos productos. Así es que en dos de ellos se tienen un total de $7.98. Tenemos un excelente cupón de $4 de descuento en dos productos, bajando tu total a $3.98. Eso los puedes pagar con Walgreens Cash, pero te van a estar regresando $4 en Walgreens Cash, haciendo tu compra totalmente gratis y con una ganancia de $2. Productos Tampax están en la oferta esta semana. Es la oferta de la semana con varios productos diferentes. Dentro de estos son los productos de Olay. Dice que si compras tres productos, te va a estar imprimiendo $5 en Register Reward. Aquí no está la oferta, pero aquí te la voy a estar poniendo. Productos de Tampax están a dos por $11. El tercero te va a salir en $5.50. Si compras tres de ellos, se te va a hacer un total de $16.50. Adicional, tenemos cupón de $2 de descuento en dos digital y $1 de descuento en un producto. Así es que se te descontarían $3 a tu total. Tu total a pagar serían $13.50 más impuesto. Esto lo puedes pagar con Walgreens Cash, pero recuerda que te va a estar imprimiendo $5 en Register Reward, bajando tu total después de recompensa $8.50 o cada producto de Tampax por $2.83. Nos vamos a los productos de detergentes. Esta semana los productos de Armored Hammer están a que si compras tres, solamente te van a estar comprando uno, porque están a compra uno, y dos te van a quedar totalmente gratis. El precio de estos productos es de $7.49. Así es que eso es lo que vas a estar pagando por tres productos, únicamente $7.49. Puedes usar Walgreens Cash Reward, puedes utilizar Register Reward o también Store Coupon. Producto de Persil, esta ocasión es el grande, está por $11.99, pero tenemos un cupón digital de $3 de descuento en un producto, bajando tu total por $8.99. Esto los puedes pagar con Walgreens Cash Reward, queda a muy buen precio, la verdad. Pero si no quieres ese producto, también tenemos los productos de Purex. Purex está esta semana en $8.49. Tenemos también cupón digital de $3 de descuento en un producto. Tu total baja $5.49. Pero ten en cuenta, aquí me topé en esta tienda, que hay cuponcito de $1 de descuento en un producto. Así es que puedes checarlo, y te llevarías un producto por $5.49, y el otro por $7.49, si encuentras este cuponcito de $1 pegado en el producto de Purex. Otro de los productos que califican en compra uno y dos totalmente gratis de Armoring Hammer son estas bolitas. Así es que si a ti te gustan estas bolitas, también entran en la misma oferta. Estas son como suavizantes, es que aprovecha esta oferta que está muy, muy padre. Productos Palomolive, esta semana están por $0.99. Estos son los pequeños, son los de 20 onzas, y tenemos un cupón digital de $0.50 en un producto, haciendo tu producto por $0.49. Si tienes algún perk, es excelente filler para que llegues a una cierta cantidad. Checa muy bien las liquidaciones en tu tienda, porque al menos yo me topé con varias, al menos aquí en Texas. Como te digo, estoy en Paso, Texas de la Montana. Este producto de Cascade tiene un precio regular de $7.99. Este es jamón de lavavajillas o de dishwasher, y está en liquidación en esta tienda por $1.99. Puede que en tu tienda esté a mejor precio. Recuerda que las ofertas varían por estado y hasta por tienda. Así es que checa este producto por si te interesa. Aquí te voy a estar compartiendo el código de barras. Déjame acomodarlo porque se puede caer, porque como es de polvo, aquí te voy a estar mostrando el código de barras si le quieres hacer una captura para que lo revises en tu tienda. Comúnmente no vemos estos productos en ofertas. Son los productos de comida para gato, en este caso, o del gatito. Esta marca está casi a mitad de precio en $4.99. Te estás ahorrando $3.30. Entonces, si tú andas en busca de esto, en esta ocasión te va a salir a muy buen precio ya que puedes utilizar Register Award o Walgreens Cash Award mitad de precio en este producto de comida para gatitos. Así es que si es tu caso que necesitas, es muy buena oportunidad esta semana para conseguir estos productos a buen precio. Siguientes productos que les recomiendo son los productos de aluminio. Estos están a 2 por 2 dólares. Son los de 25 pies que no se te olvide. Estos productos si los compras de 2 en 2 te van a costar un dólar cada uno. Si lo compras solamente uno te va a salir más elevado en 2 dólares con 79 centavos. Recuerda, son los de 25 pies 2 por 2 dólares. Les he dicho todo el mes esta oferta de los productos de Vanity Fair. Déjame volteo estas servilletas. Son los productos de 80 servilletas que te están costando al menos aquí en Texas están a 2.49 menos el cupón EVC de 1 dólar de descuento en un producto te quedarían por 1 dólar con 49. Puedes llevar los productos que quieras y te va a estar descontando 1 dólar. Este cupón lo tienes digital y también en el librito mensual de la tienda de Walgreens. les he comentado esta oferta es excelente en productos de miel esta de 12 onzas está por 2.99 y esta de 20 onzas está por 4.99 esta oferta la van a tener todo el mes así es que si tú necesitas estos productos te queda muy excelente también estos productos de Peanut Butter están en 3 dólares con 99 centavos así es que esta es la grande si tú gustas de estos productos es excelente momento la mayonesa en 3 dólares con 99 centavos esta es la grande así es que comidita esta semana se vamos a tener en Walgreens productos de Scott recuerda que tenemos oferta todo el mes de 5 dólares menos cupón Ibiza de 1 dólar con 25 te quedaría por 3 dólares con 75 centavos ese cupón Ibiza lo tienes digital y también en el librito de la tienda de Walgreens este producto te va a quedar como te digo después de cupón por 3 dólares con 75 también el papel higiénico entra en esta oferta déjame buscar dónde está este papel higiénico aquí está me parece sí aquí está este tiene un cupón de 5 dólares perdón cupón Ibiza de 1 dólar con 25 pero también tenemos cupón de fabricante si no lo has usado de 1 dólar así es que descontando tus dos cupones te quedaría únicamente por 2 dólares con 75 centavos checa esta liquidación en productos de vitamina C está hasta el 90% 1 dólar con 49 centavos aquí te voy a estar compartiendo el código de barras por si quieres investigar estos productos 1 dólar con 49 centavos recuerda que varían los precios por tienda y estado los productos de Oscar Mayer yo te había comentado que están a bogo gratis compra uno el siguiente totalmente gratis aquí en El Paso Texas si están a 2 por 4 dólares y se combina con el con el gratis el otro gratis así es que pagarías por 2 productos 4 dólares que se me hace buen precio porque la verdad yo te lo súper súper recomiendo estos productos saben muy ricos 2 por 4 dólares y recuerda escanear tu recibo en Fetch Rewards para que te den puntos adicionales si no has bajado la aplicación aquí te voy a dejar mi código de referencia para que te den bono adicional por agregar este código productos de Coca-Cola de Pepsi tienen oferta esta semana los de Duck to Pepper están a 3 por 12.99 los productos de Sprite también los productos de Coca-Cola también tienen en esta entran en esta oferta de 3 por 12.99 como te estás fijando aquí los Pepsi y aquí están los de Coca-Cola están en la misma oferta de 3 por 12.99 pero si a ti te gustan los productos de Pepsi los productos de Pepsi esos sí están un poco más elevados estos están a que si compras dos vas a estar recibiendo el tercero gratis cada uno te cuesta 7 dólares con 99 centavos así es que en 12 te haría un total de 15 dólares con 98 centavos bueno en 3 porque el tercero te quedaría gratis es un poco elevado pero pues si tú necesitas esos productos pues adelante esta semana y estas son todas las ofertas con que entré en la tienda de Walgreens si conoces alguna que no mencioné hazme un favorcito aquí déjamela en comentarios cuál es esa oferta que a ti te gustó y si no te has suscrito al canal te invito a que te suscribas y que me regales un like antes de que te retires de ver este video muchísimas gracias por apoyar el canal aquí te dejo mis códigos de referencia por si no has bajado estas aplicaciones de iVora y FergieWords si agregas estos códigos de referencia vas a estar recibiendo bonos adicionales escaneando tu primer recibo muchísimas gracias por apoyar el canal que tengas muy bonito día me despido bye bye un saludo